Hola, bienvenidos al lanzamiento del Robotic Fest 2020, el evento de la robótica educativa más importante de Chile. Esta es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación y la Fundación País Digital. Yo soy Catalina Araya y voy a estar acompañándolos durante todo este lanzamiento donde vamos a conocer todas las informaciones y actividades relacionadas. Mientras, los quiero dejar invitados a que conozcan nuestras redes sociales, nuestro Instagram arroba Robotic Fest y nuestra página web www.roboticfest.cl Raúl Figueroa, Ministro de Educación, les contará más sobre este importante evento de robótica educativa. Hola, desde el Ministerio de Educación queremos invitar a todos quienes cursan entre séptimo básico y cuarto medio al Robotic Fest, que esta semana se desarrollará en forma online. La robótica es parte del futuro y en el Robotic Fest podrán aprender a construir sus propios robots. Deberán enfrentar desafíos que superarán trabajando en equipo, poniendo toda su capacidad, creatividad y conocimiento para poder superar esas pruebas. Los invito a que se unan a esta iniciativa y también los invito a que vean el siguiente video. Ministerio de Educación y Fundación País Digital presentan el gran evento de la robótica educativa en Chile, Robotic Fest. Súmate a los distintos cursos, charlas y workshops que se realizarán de manera online desde el 16 de noviembre. No te quedes fuera del Robotic Fest. Ven a aprender más sobre el mundo de la robótica, a compartir con expertos y estudiantes de todo Chile. Imaginemos y creemos juntos el futuro. ¡Te esperamos! Para más información visita www.roboticfest.cl y nuestra cuenta de Instagram, Robotic Fest. Invitamos a todos los profesores y profesoras a estar atentos a nuestra parrilla de contenidos. Desde el 16 de noviembre ya pueden inscribirse en www.roboticfest.cl y acceder a los cursos que hemos preparado. Sebastián Barambio, coordinador del Centro de Innovación, les contará más acerca de estos cursos. Hola, durante el Robotic Fest tendrás la oportunidad de tomar cuatro increíbles cursos para aprender sobre los fundamentos de robótica que utilizarán desde hoy en adelante. Los dos primeros cursos son de programación. El tercero es sobre electrónica y el cuarto sobre Arduino. Un pequeño computador, pero muy potente, que permitirá darle vida a sus creaciones. Veámoslos a continuación. Este curso de programación es una introducción a C++, un lenguaje que les permitirá aprender los fundamentos de programación que necesitarán entender para programar en cualquier lenguaje de aquí hacia el futuro. Seamos más, es un lenguaje quizás un poco menos intuitivo que otros, pero es uno de los más populares. Hoy, a 40 años de su invención, sigue siendo uno de los principales lenguajes de programación para programar grandes sistemas computacionales, videojuegos y también robots. Este segundo curso es sobre Python, uno de los lenguajes que más van a ver en cualquier curso de introducción a la programación. Esto es gracias a su sencillez. Python tiene una gracia, que es que su sintaxis o forma en que se comunican las instrucciones al computador es muy parecida al lenguaje oral. Python hoy tiene grandes aplicaciones, siendo la robótica una de las principales, pero también otras, como la inteligencia artificial. Paula Carrión, estudiante, les contará sobre los otros dos cursos que desarrollaremos durante este festival. Hola a todos, ¿cómo están? Los otros dos cursos que se realizarán en RoboticFest serán el curso de electrónica. En este curso se enseñarán los principales fundamentos de la electrónica a partir de los fenómenos eléctricos, que determinarán el funcionamiento de los componentes más comunes de la electrónica. El otro curso que se implementará será el curso de Arduino. En este curso se enseñará a utilizar microcontroladores como herramienta para la implementación de cursos de electrónica. Bajo el principio sensor actador, este curso se realizará vía la plataforma Tinkercad. Invito a todos las y los estudiantes de Chile de participar de RoboticFest, ya que todas las actividades que se vienen son muy bacanes. Además de estos interesantes cursos de robótica, se realizarán charlas y conversatorios que buscan entregar herramientas a los participantes para profundizar sus conocimientos en robótica educativa. La profesora Militza Saavedra nos entregará más información. Hola, en estas entrevistas y conversatorios hablaremos sobre encuentros de robótica, la aplicación de la robótica a la ciencia de la industria, la cultura maker, el internet de las cosas, entre otros temas. Ahora les voy a contar un poco más sobre las actividades de la semana de lanzamiento. Toma nota porque no te la puedes perder. Comenzaremos el martes 17 con una entrevista a Sebastián Marambiu, del Centro de Innovación, a través de nuestro Instagram. Anímate y participa. El miércoles 18 realizaremos un conversatorio sobre la importancia de la robótica educativa. Contaremos con diversos invitados y puedes inscribirte a través de nuestra página. El jueves 19 conversaremos con Sofía Najari, una estudiante de robótica, para finalizar el viernes 20 con la masterclass Diseñar, Construir y Simular Proyectos Electrónicos con Tinkercad, a través de nuestro canal de YouTube Robotic Fest. Toda la información que necesitas la puedes encontrar en nuestras redes. Invito a todas y todos los profesores de Chile a participar de las actividades de la semana de lanzamiento y por supuesto del Robotic Fest. Construyamos juntos el futuro de Chile. Muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento del Robotic Fest. No olviden inscribirse en los cursos y todas las actividades que tenemos programadas. No te quedes fuera de Robotic Fest. Los invitamos a entusiasmarse con el mundo de la robótica. A compartir con expertos, estudiantes y profesores de Chile. Imaginemos y creemos juntos el futuro. Los esperamos. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, nuestro Instagram arroba Robotic Fest y nuestra página web www.roboticfest.cl ¡Gracias! Gracias.